Oye, me parece un buen snack, no es para nada pesado, está bastante crujiente la berenjena. Una buena pizza, Margarita, es que no hace falta más. ¿Está el nivel de las pizzas napoletanas que probamos en Nápoles? ¿Cuándo pensáis que cuesta comer en el hotel de Cristiano Ronaldo? Al final del vídeo os enseñaré el ticket. Bueno gente, nos encontramos en Gran Vía, en el hotel de Cristiano Ronaldo, CR7, el hotel Pestana. Vamos a subir arriba a la azotea a probar su restaurante pizzería, a ver qué tal está. La verdad, he probado una pizza maravillosa y tiene muy buena pinta todo lo que vamos a ver, la carta, los precios. Así que gente, vamos con el vídeo. Bueno gente, pues ya estamos aquí. Estoy cargando, a ver si carga el código QR, este, y vamos a ver qué platos tienen en la pizzería de Cristiano Ronaldo. Bueno, hay un montón de cosas, pensé que iba a ser menos la carta, pero tiene bastantes, bastantes cosas. Lo primero que tenemos es el antipasti, o sea, los entrantes. Mortadera de Boloña con pistachos, provolone asado, parmigliana, ensalada de burrata, un carpaccio de vaca madurada, una espuma de crema de patata, tartufo, burrata, boletus, yema de huevo campero curada. En saladilla de carabineros y gambones salteados. Luego tiene carne, tiene milanesa de ternera y solomillo, que tienen diferentes especialidades. Y luego pizzas, pizzas, pastas y risottos. Y bueno, también tiene postres, las bebidas y cafés y todo eso. Bueno, pues voy a pedirle que me recomiende, vamos a pedirle un entrante, un principal y un postre y probamos varias cositas. Quiero probar, pues, un poquito lo más demandado. Es un restaurante italiano, así que vamos a ver qué tal está. Estamos comiendo aquí justo encima de la Gran Vía. La verdad que las vistas son espectaculares el sitio, está muy bien. Y los precios, pues los precios entre los 15 y los 20 y tantos euros por plato. Para la zona que es y las vistas que tiene no me parece caro. Pero bueno, vamos a ordenar. La parmigiana, que son mil hojas de berenjena crujiente, salsa de tomate casera aromatizada con albahaca y mezcla de quesos, para dipear. Vale 18 euros. De segundo he pedido una pizza margarita, tomate, mozzarella, hojas del vaca, 16. Y luego pediremos, pues, un postre. Así que vamos a probar un poquito lo que más sale. La verdad que siendo pizza napolitana, napoletana, viendo las pizzas que probamos en Nápoles, la pizza del presidente, que para mí fue la mejor que probamos en Nápoles. Por eso quiero pedir la margarita, para que no haya sabores externos y ver si está al nivel o mejor que la que comemos en Nápoles. Bueno, gente, nos han traído un aperitivillo, un poquito de pan, bueno, diferentes tipos de pan y una ensaladilla de salmón ahumado con unas guindillitas verdes. Esto que nos han traído. Vamos a ver cómo está esta ensaladilla. Está buena. Poli, el pan está muy bueno, eh. La verdad que hay como varios panes. Este es el de queso, creo. Está bueno. Este tiene aquí como orégano. A ver si es que tal está. Siento ya lo último el mejor, eh. Qué bueno. Aquí está. Qué bien. Gracias. Bueno, sí. Ah, está caliente, ¿no? Gracias. Son chips de berenjena con salsa de tomate casera y quesitos como para dipear, ¿no? Aquí lo tenéis. Pero la verdad que está bastante bueno. Oye, me parece un buen snack. No es para nada pesado. Está bastante crujiente la berenjena, eh. La duda que tengo es, para ser frito, no está muy grasoso. Sí tiene un poquito de queso. Bueno, me extraña que sea el snack o el entrante que más se vende porque sí está buenísimo. Real, realmente bueno. Se disfruta bastante, eh. El tomate casero está bueno, sí. Del nivel del que probé en Nápoles, no. Pero la verdad, oye, se te entra solo, eh. Que se te cae, tío. Qué gozada, tío. Oye, pues buen aperitivo, eh. Las de berenjena me las he probado rebozadas. Y son chips. Está buenísimo. Joder, eh. Esto es para venir con alguien y pedirte dos o tres cosas. Y probarías, eh. Parece demasiado, pero no lo es, eh. Guau. No sé ni por dónde cogerlo. Bueno, entrante de 10, muy bueno. Me ha sorprendido bastante. Me esperaba los típicos berenjenas rebozadas. Y son chips. Espectacular. Me ha gustado mucho. Me he terminado entero, gente. Vamos a la pizza. A ver qué tal está. Ojo, que ya está aquí la pizza napoletana margarita. Bueno, vamos a probarla. A ver qué tal está. Huele bien. Tiene buena pinta. Primero quiero probar la masa. A ver qué tal está. La verdad que bastante bien. La masa está muy buena, eh. Esa es la que aquí. Está bien crujente. Y a la vez, por dentro, está tiernecita, pero cocida, ¿vale? Muy top la masa, eh. Lo quiero probar primero es el pomodoro o la salsa de tomate. La que probé en Napoles era espectacular. Y quiero ver si está hasta la altura. Está muy buena. Ojo. Está muy buena. Pero no llega a ser la de allí, eh. No hace falta más. Masa, tomate y queso. Una margarita. Es que una buena pizza margarita. Es que no hace falta más. ¿Está el nivel de las pizzas napoletanas que probamos en Nápoles? Sí. ¿Está incluso mejor que alguna pizza que comimos en Italia? Sí. ¡Muy bueno! Muy crujiente. No se hace nada pesado. La verdad que bueno está, eh. Buenísimo, la verdad. La estoy disfrutando, eh. De verdad. El tomate no se cae. Está lo justo de espesura o de líquido. Porque no se derrama ni se cae. Muy buena pizza, eh. La verdad que para el sitio donde estamos, los precios no me parecen caros. Vamos con el último trozo. Que huele maravillosamente bien. Bueno. Pues claro, sí, la pizza le va a dar un 8. Está muy buena. Y vamos a darle paso al postre. Vamos a ver qué nos recomiendan. Y a probar un maravilloso postre. A ver qué tal está. Bueno, gente. Me acaban de traer el tiramisú. Un dato interesante que el postre es frío, pues te lo sirven en un plato frío para que mantenga más la temperatura. Y eso es un dato interesante. Es igual que cuando pides un pescado o una carne que te lo sirvan en un plato templado o caliente para que mantenga el calor y así no se te enfríe la comida. Pues lo mismo pero al revés. Bueno, vamos a ver cómo este es el tiramisú. Está puesto como con la manguita pastelera el mascarpone. Wow. Está muy, muy, muy bueno. Para mi gusto, no le hubiera puesto tanto cacao por arriba. O sea, con un poquito menos de cacao. Está muy bueno, eh. Gente, no soy ningún experto en nada. Pero quiero recordar que en Italia probamos una vez un sitio que conocen al hombre y la señora y nos atendió la hija. ¿Os acordáis que probamos un tiramisú así en un vaso redondo, me acuerdo? Que eso era otro nivel. ¿Ese está bueno? Sí. Es muy vistoso, muy llamativo. Pero me atrevo a decir que de todo lo que he pedido sería lo que menos me ha gustado. Ojo, se come, está buenísimo, muy rico. Pero he probado otros dos que me gustaron bastante más. Este sería el tercero. Ojo que son mis gustos, eh. Quiero decir que este malo. Pues hasta aquí el postre. Estaba muy bueno. La verdad que he cenado bastante bien. Vamos a pedir la cuenta. Y a ver el ticket. A ver cuánto cuesta cenar en la terraza pizzeria del Hotel Cristiano Ronaldo. El Pestana, que está en Gran Vía. Bueno, gente, ya ha llegado la cuenta. La tenemos aquí. Bueno, pan y aceite, aperitivo, 3 euros. Parmigiana, 18. Margarita, la pizza, 16. El tiramisú, 8. Dos Coca-Colas, 4,50 la Coca-Cola. Hacen un total de 54 euros. A ver, yo he comido de más. Esto, con otra cosita más, comerían dos personas y serían 60 euros. Pero bueno, para dos personas un tique medio de 20, 30 por persona fácilmente. Bueno, diría que de 30, porque los platos son entre 15 y 20 y tantos, más la bebida. Un tique medio de 30 por persona, que está muy bien para la zona donde está. La comida es de bastante calidad y yo lo he disfrutado bastante. Así que, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y os dejo con estas maravillosas vistas.